No se imaginan el gusto con el que voy a saludar a este autor, Gerson Magsner Oliar. Tengo la fortuna de tener en mis manos un libro escrito por personas desde el corazón que se llama Memorias del Infierno, narradas desde el cielo, que es la historia de Abraham Magsner, una vida negada a los nazis, un testigo, un testimonio negado al olvido. Llega a mis manos este libro, Jerry querido, y te digo querido porque después de leer el libro, pues yo ya siento que te quiero. Llega a mis manos este libro gracias al ministro Jorge Luis Olivares, que me hace entrega del mismo, y lo leo, qué historia. A ver, cuéntanos, Jerry, cómo podemos adentrarnos, para quienes están escuchando y viendo el programa, en la historia de este hombre tan, tan bello, por donde la vieras. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Abraham Magsner? Hola, Fernanda, me da mucho gusto saludarte antes que nada, y agradecido de que hayas leído el libro, por supuesto. Mi papá fue un hombre que tuvo una vida muy singular, como lo habrás leído en el libro, una vida que le fue truncada desde los 12 años de edad, cuando su pueblo en Polonia, un pueblito que se llama Kruschnik, cerca de Lublin, lo hacen un gueto donde había ya control para entrar y salir, y a los 13 años se lo llevan a Budzin, que era un campo ya de concentración, de ahí lo pasan a Plashov, que era un centro de distribución, y donde le toca que lo manden a Mauthausen. Mauthausen tenía varios satélites, Mauthausen es un campo de concentración que está en Austria, y ahí mi papá pasó mil días, mil días viendo cosas horribles, mil días de sufrimiento, de mal comer, de mal dormir, de mal bañarse, de nada de nada. La última vez que ve a su mamá le da un abrazo y pues se lo llevan a Budzin y de Budzin a Plashov para que luego lo lleven a Mauthausen. Mi papá pues tuvo la suerte, dentro de toda esta mala suerte, que lo asignaran al hospital del campo. Era un hospital que dependía finalmente del doctor Mengele, que fue un médico que se dedicaba a hacer experimentos en humanos, y el trabajo de mi papá era limpiar todos los días la clínica, tomar a los que se iban muriendo, que eran diario. Este hospital estaba en un segundo piso, y en este segundo piso tenía que estar tirando los cadáveres a un carrito como de jícamas, y luego empujar a ocho o diez cuerpos a una fosa común. El libro, entiendo, Gerson, es un homenaje a tu padre, porque encuentro escritos, por ejemplo, de sus nietos, del propio ministro, de Jorge Luis Olivares, de toda la gente o la mayoría de las personas, a quienes dejó un legado de vida, de cariño, de amistad, de compromiso, de historia. ¿Es un homenaje a tu padre? Sí, en el libro yo le pido perdón a mi papá, porque si yo le hubiera dicho que quería hacer un libro de su vida, jamás lo hubiera permitido. Entonces le mentí, ahí pido perdón, porque le dijimos que íbamos a hacer un trabajo para una escuela, y finalmente, bueno, mi papá falleció hace tres años, y pues decidimos seguir con el proyecto de hacer el libro. Y pues me gustaría comentarte que la parte bella del libro es, digamos, después de que sale de los campos de concentración, porque mi papá decidió que tenía que cambiar su manera de pensar y darle gracias a la vida. Creo que mi papá, todo lo que dices que le dejó a tanta gente fue porque mi papá empezó a ver la vida con mucha simpatía. Mi papá después de que es liberado el campo en abril del 45 por los americanos, regresa a su casa, no hay nadie vivo, todos sus hermanos, papá, mamá, primos, tíos estaban muertos, y decide irse a Palestina, que en ese momento era Palestina. Y por una historia, pues muy singular, finalmente llega a México, ya casado con mi mamá y con un hijo, que ese fui yo. Yo llegué a México de un año y dos meses, y la razón que vinieron era que mi mamá, que había nacido en Palestina, quería salirse de Palestina, porque aunque en 48 fue la independencia del Estado de Israel, tuvieron que, pues, batallar mucho, ¿no? La verdad es que es un libro que debemos de tener en nuestras manos, es la historia de un hombre que cada página te cuestionas cómo fue que logró vivir. Eso fue lo que me pasó a mí, Jerry, cómo fue que logró vivir, cómo fue que fueron tantos campos de concentración, de ver todo lo que vio, de oler lo que olió y vivió. ¿Te cuestionaste eso, Jerry? Sí, claro que sí. ¿Y qué te respondiste? Es increíble, ¿no? Porque como que todos los días de su vida parecía que era el último, y el último, y el último, y no. Sí, mi papá, al final del camino, te diré que estaba muy agradecido de llegar a México. Dijo durante 62 años que vino a México a probar por un año. Se enamoró de este país, se enamoró de la gente, se enamoró de la comida, del sol, de las playas, de las partes históricas de este país. Y bueno, mi papá fue un hombre que al final de su vida, a los últimos, yo te diría 50 años, fue un hombre muy agradecido, muy en paz con él mismo. Y sí, sí me lo pregunté, porque tuve la fortuna de conocer a más sobrevivientes, gracias a mi papá. Y era gente que tenía muchos trastornos, pero mi papá fue un hombre que le gustaba vivir la vida, ¿no? La muerte solo existe en los confines del olvido. Si tú no olvidas, seguirás vivo, ¿no? Exacto. Jerry, ¿se puede conseguir el libro? ¿Podemos comprar el libro para leer esta historia bellísima de Abraham Magner? Y que además creo que la pueden hacer serie o película, ¿eh? No lo dudes. Gracias, sí. ¿Dónde podemos conseguirlo? El libro ya está en Mercado Libre, el libro está en la mayoría de las librerías de México, ahorita hay una feria en el Zócalo, Feria del Libro, ahí lo tienen también, está en el Fondo de Cultura Económica y en todas las librerías. Este libro sí se puede conseguir, el libro tiene un fin benéfico para instituciones, que es algo que creo que a mi papá le hubiera encantado que se haga, no se trata de hacer negocios, sino dar las ganancias del libro a fines benéficos para este país, ¿no? Pues Gerson, Maxner, gracias por estar con nosotros. Memorias del Infierno, narradas desde el cielo. Por último, ¿con qué te quedaste de este trabajo, Jerry, de estas páginas, de estas memorias del infierno narradas desde el cielo? Me quedo con la alegría de dejarle un legado a mis hijos y a mis nietos, un legado a los amigos, un legado a cualquier persona que quiera leer la vida de un hombre que al final de cuentas vio que la vida es bella. Uf, con eso me quedo también, Gerson, te mando un abrazo, gracias por estar aquí y lean esta historia de Abraham Maxner. Es verdaderamente escalofriante.